Te fuiste y me dejaste por un vago descarado mujeriego que no te sirve pa' na' Ilusa, que tonta fuiste, despreciaste mi cariño y lo que yo te daba por un vagón vivido Te di un hogar, te di un apellido, como te quise yo nadie te ha querido Y hoy me cambias por un hombre que es mucho menor que yo En mi cara gritaste que no me querías y que volver conmigo jamás lo harías Y al que escupe para arriba, en la cara le caerá Ahora vienes a buscarme y que lástima me da Y a decir que de mis cosas tienes derecho a la mitad Con tus tomeras te entrego, de nada te servirán Y ahí tienes media cama, medio armario, media almohada, media sala, media toalla, media plancha, medio cuadro, medio espejo Llévate medio colchón Y ahí tienes media estufa, medio horno, medio plato, media taza, media olla, media tapa, medio termo, media jarra Y medio calentador, y medio calentador, y medio calentador Llévate media guerrera, y medio televisor, y el perro a la cara y sello, pa' que no haya discusión Y ahí tienes media cama, medio armario, media almohada, media sala, media toalla, media plancha, medio cuadro, medio espejo Llévate medio colchón Y ahí tienes media estufa, medio horno, medio plato, media taza, media olla, media tapa, medio termo, media jarra Y medio calentador, y medio calentador, y si quieres media casa, madruga y trae un camión Porque llegan tempranito, los de la demolición Llévate media nevera, y medio televisor, y el perro a la cara y sello, pa' que no haya discusión Llévate media nevera, y medio televisor, y el perro a la cara y sello, pa' que no haya discusión Con gusto te las entrego, de nada te servirán Media almohada, media cama, medio armario, media sala, media toalla y medio calentador Llévate media nevera, y medio televisor, y el perro a la cara y sello, pa' que no haya discusión Y si quieres media casa, madruga y trae un camión Eso es para que sepan, el que mucho abarca, pongo a prieta Te doy un hogar, te doy un apellido, como te puse yo, nadie te ha querido Ropa, zapatos, casa y comida, y todo eso, está perdido ¡Vamos! ¡Bujuruba! Llévate media nevera, y medio televisor, y el perro a la cara y sello, y con pulgas, pa' que no haya discusión Llévate media nevera, y medio televisor ¿Te creíste que en la calle me ibas a dejar? Ahora de cero tienes que empezar Llévate media nevera, y medio televisor ¡Bujuruba! Llévate media nevera, y medio televisor Gracias.